hola chicos esta es la parte de Aruba esta es una cascada de hotel un poquito por aca va hasta alla bueno, es un restaurante italiano y estoy por aqui vamos a ir a caminar esto es Palm Beach vamos a ir hasta por alla y luego vamos a dar la vuelta hacia la playa luego tengo otro video de la playa y lo envio esta el Rock Rock Café por alla esta Juan Valdez restaurante italiano por alla se puede ir directamente a la playa pero no voy a ir directamente primero, primero voy a caminar y a conocer un poquito mas y luego me voy para la playa, hacia algún deporte chao chicos, chao papas